qué onda canalitos del tutube cómo andan yo por esta ocasión les traigo un vídeo rapidito aquí montamos hace ya tiempo un exarray 18 plus este como sistema de refuerzo porque tenemos ya sp15 tenemos el pelican acá tenemos cosas de acá y tenemos vamos de este lado no nos comentan que pues efectivamente como ustedes incluso me han comentado algunos de que ya tiene el equipo genera un ruido tanto en los medios como en los bajos no a pesar de que pues por ejemplo en la mixer aquí tenemos un exer 18 no hace como estamos mandando ningún tipo de señal ok y sin embargo tenemos ese ruido únicamente en el exarray plus acá abajo no tenemos el bajito y tenemos más bajos pero ese es el único equipo que nos manda un ruido como ven acá está el 15 no escuchamos nada ya tenemos el pelican tampoco y acá tenemos el cc que tampoco nos genera ningún ruido a pesar de que están en la misma señal entonces vinimos aquí para ver qué podemos este usar para solucionarlo y se nos ocurrió traer un eliminador de ruido que es este el mini humo desgraciadamente ya lo agregamos a la señal y no funcionó ok entonces el problema no es ni de la señal ni de alguna contaminación externa es únicamente el sistema a pesar de que por ejemplo aquí vamos a desmutear se oyen como pueden ver también se oye bien entonces este canal para que vean que ese también es otro fallo del exarray 18 minutos cuando lo instalamos aquí no era tan prominente el ruido ese pero vemos que ya se agravó a pesar de que el trabajo que se le da pues únicamente para reforzar aquí la la parte frontal del escenario nunca se usó a volumen alto ya que lo tenemos como sistema de refuerzo casi todos estos equipos como estamos en un lugar medianamente pequeño los usamos a menos 10 db aproximadamente en la mixer pero como ven pues ya nos dio este problema este exarray 18 plus ya veremos si lo checamos internamente para ver que puede ocasionar ese fallo pero pues por ahorita van a decirles que sí efectivamente ya van varios que me comentan y este equipo mete ruido de antemano ok vamos después a checarlo más a fondo ya veremos este en que queda sale